y esto está peor ahora no 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 señor Ámbito no lo permita que se va a salir señor Ámbito no lo permita la locomotora la locomotora monstruosa no 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 el chorito aterrizaje por sus ojos en la mesa de transmisión a este no lo agarran de mango bajito papá este mango está más duro pero hablando de mango hay mango que caiga en el amato pero no bajito si le pongo la bala de cañones en todo como se lanza ricochet Diciendo que él tiene la última palabra Te digo que el mango se lanzó del árbol Pero por cuenta propia Y ahora viene más Dios mío, Dios mío, le cae esta en el ring Oh, lo madrugó rápidamente Jimmy lo puso a gozar en el esquinero Eres potre, papá, te voy a dar plan de coco Hacia el superplex Lo veo venir, lo veo venir Relevo, relevo No creo que Ricochet se haya dado cuenta De ese relevo Déjalo, déjalo, déjalo que te canse Wow, qué preciosa estrella fugaz Con plancha para el legal Con tremenda plancha samuana del otro esquinero Para uno, dos Y tres Déjame decir otra vez Y los 572 días No llegan a su fin Sino que se siguen acumulando Porque los ganadores Y todavía campeones En pareja densa Y bueno Indiscutible también Son los Usos Amigos, definitivamente Todo regresa a la normalidad Ya está, se acabó Ya, olvídalo Es un problema que tú ves erradicado Está por erradicar dos o tres cosas más Ten cuidado Con Moretón Se pusieron una pomadita Y ya están curados Carion Kross Carion Kross Es un tipo muy, muy malo Un desgraciado Yo he sido un desaventajado toda mi vida Y no hay cosa alguna Que pueda impedirme ganar El Fatal de Cuatro Esquinas De esta noche Para pasar adelante A convertirme en el nuevo Campeón intercontinental Línea de la lucha El Fatal de Cuatro Esquinas Esta noche Cavalier Este video y todos los demás Llegan a ustedes Gracias a Simple Balance Apoyen suscribiéndose Y dando me gusta en ese canal No te cuesta nada Y nos ayudas mucho haciéndolo